Comienza Estación Moneda, la ruta al sillón presidencial en un recorrido conjunto de Radio Duna, Radio Cero y La Tercera. Hoy responde Carolina Goych. Entrevistan Juan Manuel Astorga, Rafael Gumusio y Sebastián Rivas. D.C., 45 años, asistente social y senadora por Magallanes, casada, dos hijas. Como su lema, asegura que ella se atreve. Se atrevió hace años contra el cáncer, se atrevió con una candidatura aparte de la nueva mayoría y se atreve hoy a correr la carrera a la moneda a pesar de no superar el 5% de apoyo en las encuestas. Dice que es como una abeja, líder, protectora y que acoge a todos en su panal. Hoy, en Estación Moneda, Carolina Goych. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Gracias por estar en nuestra sintonía en el tercer capítulo de esta Estación Moneda que hoy hacemos, como siempre, junto a Radio Cero, Radio Duna y el diario La Tercera. Hoy, quien les habla, junto a Rafael Gumusio y Sebastián Rivas. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Gracias, Carolina Goych, por estar con nosotros aquí. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. A ver, hay un montón de temas que están arriba de la mesa. Yo sé que varios han sido abordados en un montón de entrevistas que es, por lo demás, lo que ha ocurrido con prácticamente todos los candidatos. Algunas de las cosas, sin embargo, que no logran quedar del todo zanjadas. Yo me imagino que todos, me imagino, pero no podría asegurarlo, que todos los candidatos que se presentan esperan tener una posibilidad de obtener el triunfo. No ha sido fácil para usted. Aparece en general, en promedio, las encuestas en cuarto lugar. Le pregunto, y aquí le pido también harta sinceridad, más allá, por supuesto, del objetivo de obtener el triunfo. ¿Está trabajando Carolina Goych anticipadamente desde que lanza esta candidatura para rescatar a la ABC ante una eventual debacle de la nueva mayoría, si es que no llega a ser nuevamente gobierno? No. Esta candidatura lo que busca es ser una alternativa para mucha gente moderada, gente de centro, gente que quiere, además, que enfrentemos como país lo que nosotros llamamos una segunda transición, una etapa distinta, donde superamos más bien esta polarización entre la derecha por un lado, la izquierda por el otro lado compitiendo. O sea, esta no es una candidatura ni testimonial, ni pauteada por las encuestas, ni para salvar a la democracia cristiana. Es desde la convicción, es desde las tareas difíciles, sin duda, así lo hemos demostrado, pero que también busca, desde la política, reivindicar la capacidad de hacer las cosas bien y de trabajar en conjunto por un mejor país. Ahora, inevitablemente uno puede tener más de un objetivo, y en esos objetivos que usted describe, me sorprende que al menos no me mencione el hecho de querer reperfilar o recuperar a la democracia cristiana al necesitar que históricamente tuvo desde comienzos de los 90. Es que tiene que ver con que la democracia cristiana suma el rol que le corresponde, y es desde la sana autocrítica de lo que ha pasado durante este gobierno y asumir el rol de representación de ese mundo. Creo que eso es claro. O sea, una cosa va absolutamente ligada con la otra. Hay un mundo que nosotros representamos que yo creo que hoy día está esperando lo que hicimos, que tomemos una decisión que es arriesgada, sin duda, que es valiente, que de alguna manera rebarajó el naipe cuando todos esperaban que no fuéramos con una candidatura a la primera vuelta, pero lo que yo he sentido, Juan Manuel, en el trabajo en terreno, en la calle, es la valorización positiva, la reacción positiva de la gente a que nos paremos como alternativa, desde las bases del partido, que obviamente han sido las más entusiastas, están desplegadas a lo largo de Chile, como también mucha gente que dice que es bueno que estén ustedes, que esté esta propuesta, que esté usted también como candidata. Solamente para terminar este punto, ¿cuál sería entonces el futuro de la democracia cristiana si la nueva mayoría no gana estas elecciones? Bueno, yo lo que espero ahí, y lo he dicho muchas veces, es ser factor de rearticulación del mundo de centro y centro izquierda, liderar ahí un proyecto y ser la mejor oposición. Eso también implica un rol muy importante. Carlos Llegoch, tú has puesto la abeja como símbolo de tu candidatura, y las abejas no son inclusivas ni nada, por el estilo, en el mundo de las abejas hay una abeja reina y el resto trabaja para la abeja, y he escuchado a mucha gente dentro de tu partida que dicen que un poco es lo que pasó en tu candidatura, es decir, que está la abeja reina, que es tú, y los otros sienten que están excluidos, y además sienten que pierden mucho. Pase lo que pase, usted va a seguir siéndose ahora, pero mucha gente va a perder su puesto de diputado o de senador por esta candidatura. Entonces, mucha gente dice, esto es solo ganancia para Carolina Llegoch, pero pérdida para todo el resto. Mira, yo no soy la abeja reina, parto por ahí, parto por ahí. La abeja reina es la patria de nuestro Chile, en el que queremos trabajar todos, y donde todos nos ponemos a disposición, y lo hacemos en la lógica del panal, donde necesitamos de todo, donde cuidamos además de todos, donde nos articulamos en la lógica de la colmena. Ese es el sentido. ¿Es una lógica totalmente comunista? No, pero por favor. O sea, el único ejemplo comunismo que existe es la abeja. No, pero el trabajo conjunto es un valor, es una necesidad hoy día, y yo digo, buenas ideas, tenemos a un lado y al otro esta lógica de que sería terrible para el país que esté en uno y otro, miradas catastrofistas o el riesgo, o campañas que se levantan en contra de eso, son algo que yo creo que tenemos que cambiar en un país moderno. ¿Pero cómo responde a la gente que dice, la senadora Gómez no pierde nada en esta candidatura, puede ganar mucho, y nosotros estamos perdiendo mucho porque... Yo no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en eso. Los cálculos dicen que todo es que... ¿No estás de acuerdo en eso porque también no te puede perder? Sí, te voy a contestar de dos perspectivas. Primero la personal. Yo creo que he demostrado en mi vida que soy una mujer, que me la juego todas como si fueran las últimas batallas. Esto no es para cuatro años más, para ocho años más, porque además nadie sabe qué puede pasar el próximo año con cada uno. ¿Usted es senadora? Y aquí sí voy a ser senadora cuatro años más, sin duda, pero aquí lo que yo he hecho es poner todo mi capital político sin ninguna medida, sin ningún resguardo. Y puedo ganar mucho y puedo perder mucho. Y ese riesgo lo asumo porque creo que es la única forma que teníamos de liderar efectivamente y no seguir en una inercia derrotista de muchos que decían esta elección está perdida, entonces veamos cómo nos arreglamos. Pero hay que perder su sueldo, su forma de sobrevivencia, su vida política. Es mucho más de lo que usted va a perder. Ahí te quiero responder. Esto no se trata de cómo mantenemos nuestro cargo en el gobierno. Yo esa lógica no la comparto. Y algunos que tratan hoy día de hacer un arreglo cuando si no ganamos no hay ni un cargo. O la posibilidad de que un parlamentario sea reelecto no es desde una lógica individual, sino desde la potencia que tenemos en una bancada que trabaja en conjunto detrás de un proyecto país. O sea, yo no comparto esa política de cómo voy yo y cómo me arreglo. Y me he puesto al frente de un proyecto, te fijas que además yo veo que cada vez toma más fuerza y que lo que busca es que salgamos de alguna manera de esta dualidad, de esta pelea, de los buenos, de los malos y digamos cuál es el país moderno. Ahora Carolina, disculpa. En este minuto usted está en una posición que es bastante particular. No solo es candidata presidencial con todo lo que ello conlleva, sino además es presidenta de la ADC. Y en esa calidad, yo quiero ver lo que dice Rafa. Hay diversas proyecciones. Hay proyecciones con relación a cómo va a ser esta elección de diputados y de senadores, que es la primera elección con un nuevo sistema proporcional. Y al menos dos proyecciones, que es la de la Universidad Central y la de la Universidad de Talca, dicen que la ADC va a tener menos diputados de lo que tenía antes e incluso que va a tener menos diputados de lo que habría tenido de haber ido en una lista única. Eso, al día siguiente de la elección, a usted se lo van a cobrar, no como candidata presidencial, como presidente de la ADC. ¿Está preparada para que se lo cobren? O sea, yo entiendo perfectamente lo que pongo en riesgo acá. Lo entiendo perfectamente, pero creo que desde un dicho popular, o sea, el que no se arriesga no cruza el río. Y yo no estaba dispuesta, no estaba dispuesta a pasar en la inercia. O a tener un partido del cual el presidente efectivamente, ahora está Matías, mi respeto al presidente subrogante, Matías Walker. Pero yo no estaba dispuesta a estar ahí simplemente para ser uno más. Y esa es la diferencia. ¿Está arriesgando también la presidencia de la ADC para el 20 de noviembre? Yo lo que diría, esperemos al 19 de noviembre primero. Yo sé que hay muchos expertos electorales que hacen sus apuestas, unos podrán ganar, otros podrán perder. ¿Qué apuestas hacen cálculo o proyecciones electorales? Proyecciones electorales, sí, perfecto. Pero tenemos un sistema nuevo, donde todos los datos son de acuerdo a un sistema binominal, o se utilizan los resultados de la municipal. Entonces hay un escenario que es bien incierto. Que es bien incierto. Y eso lo vivimos por primera vez, así como el tema de las encuestas, que yo me niego a validarlas. Esta no es una candidatura que se pautea por las encuestas, porque si no, entonces, ¿para qué estamos compitiendo? Usted es presidenta de partido, me imagino que no llega a la presidencia del partido por inexperiencia, sino que precisamente porque confía en usted, por su capacidad, por su olfato, por su lógica de poder entender cómo funciona la política y cómo funciona la dinámica y la orgánica interna de la democracia cristiana. La democracia cristiana tiene actualmente 22 diputados y 6 senadores. En la próxima elección, ¿va a sacar más de 22 diputados y más de 6 senadores o menos? O sea, estamos trabajando todos para eso. Pero una cosa es para lo que se está trabajando y otra es lo que usted calcula. Pero vamos a ver el 19 de noviembre. ¿Cuál es su cálculo? O sea, yo espero que nos vaya bien. Para eso estamos trabajando, para eso estamos dejando los pies en la calle, pero eso no es solo en los parlamentarios, también es en el resultado presidencial, también es en el poder instalar un proyecto de país que para mí es fundamental y que es la conversación respecto a cómo potenciamos las regiones, cómo damos ese salto, que es a lo que yo aspiro, cómo logramos instalar un proyecto de un país que tiene que crecer, pero no es crecimiento solamente para uno, Todo eso se consigue, entre otras cosas, fortaleciéndose en el Parlamento, con un nuevo Parlamento, que tiene más diputados y más senadores, si uno siguiera la misma lógica, es decir, usted sacara los 22 diputados y los 6 senadores en un nuevo sistema, pasaría a tener porcentualmente menos diputados y menos senadores, porque son más diputados y senadores ahora. Entonces, la pregunta es, ¿al menos va a mantener la cantidad de parlamentarios? Mira, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo en la calle para tener el mejor resultado. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, Carolina, usted habla de la calle, de las bases, de cosas que en realidad uno le tiene que conceder, uno ve la energía que tienen los candidatos presidenciales, lo comentábamos antes, pero hay un tema concreto, cuando uno abre los diarios, cuando uno ve la televisión, lo que ve es que todos los dirigentes de la ADC que no se llaman Carolina Gómez, que tienen figuración, hoy día están peleando qué van a hacer en la segunda vuelta, tratando de fijar posiciones, discutiendo si va a haber libertad de acción o no. ¿Cómo se siente, Carolina Gómez, la candidata ante eso? ¿No se siente pasada? ¿No hubo una falta de respeto para su candidatura? Sábado pasado, sábado, viernes, ya me confundo un poco, José Miguel Ortiz, su lanzamiento de campaña, 2.000 personas en el gimnasio en Concepción, el encuentro más masivo que ha habido una candidatura, Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, señala en su discurso, todo es entusiasta, candidata, no se preocupe de cartas, aquí estamos trabajando para pasar a segunda vuelta, trabajando todos juntos. Te puedo dar el ejemplo de Sergio Ojeda, en San Juan de la Costa, con 500 personas de las comunidades indígenas allá de los pueblos originarios, trabajando. Hemos estado recorriendo desde Arica, Iquique, Antofagasta, por el sur Magallanes, Aysén, Concepción, como te señalaba, Osono, Valparaíso, y estamos trabajando juntos. Pero Carolina, yo no dudo de eso, pero lo que pasa es que le sacan la cartilla, disculpe, en el comité político, le sacan la cartilla a la ADC, hay cenas privadas, se genera una sensación bien extraña de esto, que usted está haciendo un esfuerzo y parece que estuviera, ese esfuerzo no estuviera siendo acompañado por los principales dirigentes. Sería mucho más fácil si no tuviéramos esta tentación que existe de hacer debates legítimos, pero que deberíamos hacer puertas adentro y no lo hiciéramos por los medios, porque probablemente esas páginas que cuesta instalar propuestas las podríamos utilizar en eso. Pero lo que yo quiero reivindicar acá es que el partido está movilizado en terreno, está con mucho entusiasmo, hemos estado trabajando juntos con los candidatos para el parlamento, con los parlamentarios que van a la reelección, así lo hacíamos ayer, déjenme contárselo, en La Legua, donde fui a escuchar los testimonios de la gente que tiene que dormir con balaceras, que la está pasando mal, y la pregunta era de los periodistas, ¿cuáles son los acuerdos para la segunda vuelta? Y yo, ¿sabes qué? Vi a la gente que me acompañaba después del testimonio y digo, esa discusión que puede ser muy interesante para una elite no tiene nada de sintonía con lo que la gente está esperando de nosotros, solamente nos aleja. Pero solamente para efectos de esta conversación que la culpa no es de la prensa, la prensa instaló el tema de lo que está ocurriendo con esta narcocultura, la prensa ha instalado a partir de reportajes lo que está ocurriendo entre los vínculos del narcotráfico con la política, ha sido la prensa lo que los ha puesto sobre la mesa, no fueron los políticos. Pero yo quiero decirte que tres meses atrás yo partí juntándome con los mismos vecinos de La Legua en mi campaña. Entonces, aquí también den un poco de crédito a temas que tratamos de instalar las candidaturas porque yo creo que eso es lo relevante. Y hay un ejemplo de hecho que he repetido todas las veces. La vecina que me dijo un niño que tiene problemas en la escuela, lo que le pedimos a la tía, lo que le pedimos a la directora es que no lo manden a la casa, no lo suspendan. Porque ese niño se va a la casa y después no vuelve. Y por lo tanto deserta y empieza una carrera delictual en la calle. Y por eso en nuestro programa establecimos el tema de la prevención como eje fundante y trabajado con los vecinos junto con la persecución policial y el fortalecimiento de la institucionalidad. Pero, este debate parece súper de periodistas políticos, un debate de cálculos, pero yo creo que es un debate de fondo bien importante. Yo creo que hay diferencias entre Yana Proste y Jorge Burga. Hay más diferencias que entre Guille y usted, digamos. Yo creo que hay... No te voy a pedir el detalle porque cambiamos el rol. Yo creo que dentro de la ADC la mayoría de la gente de la ADC es totalmente pro Nueva Mayoría. Está incluso más cerca de la Nueva Mayoría de lo que fue de la consultación. Sin embargo, hay un grupo de cuatro personas o cinco, digamos, que serían Mariana Erwin, Jorge Burgo y a veces... Progreso con progreso. Algunos de los walkers que realmente están al otro lado. ¿No es su candidatura en el fondo una especie de anestésico para no ver este problema que habría que discutir, digamos? O sea, ¿qué hace Huanchumilla y Jorge Burgo en el mismo partido? Mira, probablemente es lo mismo que en algún momento hubieran dicho de líderes históricos de la ADC. Bueno, se... Líderes históricos de hace muchos años del tiempo, incluso de Patricio Elwin, versus otro, Valdés. Tenían discusiones que eran bien ásperas de fondo. Pero si somos un partido que en esto no es un ganado que sigue detrás, pueden haber diferencias. El punto, el punto... Y esto... Fue parte de ella y se zanjó justamente esa pelea cuando se fue la gente en Mapu, se zanjó justamente con el camino propio y fue un desastre para la gente. Pero mira, hoy día... Fue un desastre. ¿No siente que están repitiendo este mismo esquema que ante un... un debate que no son capaces de dar? Van por el mesianismo, el camino propio, que ha sido siempre para la DC un desastre. Yo te voy a contestar ahora en el rol en que estoy, que es de candidata presidencial. Matías me dice, no lo propongas porque me van a invitar y puedes desarrollar ahí las tesis del partido, cuáles son las instancias. Pero yo hoy día estoy como candidata presidencial de la democracia cristiana. Eso significa no solo representar a la democracia cristiana, sino desde ese espacio político que además hemos dicho con claridad es la centro-izquierda, cómo generamos un proyecto para representar a todos los chilenos y chilenas. Esa es la tarea. Entonces, los debates del partido los vamos a dar como además yo lo he mostrado y lo hemos dado al interior, lo hemos enfrentado, no lo hemos ocultado. Mi candidatura surge en forma unánime, con el respaldo unánime de las bases, la definición incluso del mecanismo si vamos a primaria o no fue bien mayoritaria. Probablemente no hay duda y en eso estamos. No había duda de que Carolina Koch era la candidata a la democracia cristiana cuando se toma la decisión. Y por lo tanto, esto de que usted dice representa a todo el partido, es evidente que el partido tiene corrientes y miradas diferentes. Obvio. Tenemos a Ignacio Walker versus Aldo Cornejo o a Andrés Saldívar versus a Jimena Rincón en la quinta región costa o en el Maule compitiendo por cargos a senadores. Son dos posturas, son dos miradas de partidos muy distintas. ¿Está en juego el modelo de democracia cristiana? Pero mira, a mí me parece fantástico que el sistema hoy día electoral distinto al binominal nos permita tener a gente que representa mundos distintos. Uno podría decir más el ala conservador al partido otro el ala más liberal si querés plantearlo así. O sea, lo que buscamos es eso, es tener un arco que sea lo más representativo en la elección. Así como hay hombres y hay mujeres, hay jóvenes, hay personas que tienen más experiencia, eso es parte de la gracia de este nuevo sistema. Pero para mí lo relevante es que todos los que tú has nombrado estamos trabajando en conjunto en el tema presidencial, se están desplegando en el territorio y entienden que aquí hay una propuesta que nosotros tenemos que encabezar de país y es ahí donde queremos instalar la discusión. Estamos conversando con Carolina Goich en esta transmisión en conjunto, Radio Duna, Radio Cero y Diario La Tercera, Rafael Gumusio, Sebastián Rivas así que les hablas. Tú te sientes parte del legado de la Bachelet, tú has votado casi todos los proyectos de ley, las votado junto con Alejandro Guillén en los mismos votos. ¿Por qué hay dos candidaturas cuando las ideas son realmente muy similares, similares a un punto que a veces llega a ser divertido, digamos, que las diferencias son muy pocas? No. ¿Por qué yo veo en tu candidatura algo que me preocupa mucho es que le has quitado totalmente la idea del poder? Es decir, el poder influir, el poder que la idea de uno y no uno sea el que influye en el país. ¿Hay diferencias profundas con el gobierno o con lo que ha hecho este gobierno? Separemos dos cosas. Una al gobierno y las personas serias y los partidos serios cumplen su compromiso. Entonces, lo raro hubiera sido que yo no hubiera votado a favor los proyectos a los cuales nos comprometimos. Que hicimos en el intertanto discusiones que a veces fueron más ásperas para mejorar reformas que quedó claro después que requerían mejor sustento técnico. Eso es lo que correspondía lealmente. Y ahí hemos estado. Entonces, hoy día, más que la discusión del legado o no, hemos hecho cambios importantes y que además tenían que ver con una apuesta de enfrentar la desigualdad y por eso vamos a cuidar la gratuidad, vamos a cuidar la ley Ricarte Soto, lo que hemos hecho en materia de reforma al sistema electoral. En fin, te podría hacer una larga lista. Hoy día, incluso, un proyecto que he impulsado que busca que papá y mamá tengan derecho a cuidar a su hijo y tengan licencia. Entonces, eso, lo que hemos hecho como gobierno, lo que hemos estado participando, por supuesto, es algo que respaldamos, que cuidamos y que lealmente cuando hemos tenido diferencia, lo hemos planteado. Esa es nuestra tarea. Pero déjame contestarte la segunda parte que tiene que ver con hacia adelante y mis diferencias con Alejandro Guille. Yo tengo diferencias sustantivas. No somos lo mismo. No somos lo mismo. Yo me paro desde la política, primero, desde el primer día. Yo no reniego de la política. He sido parlamentaria 12 años, he sido senadora, diputada, tengo la experiencia previa en el gobierno, he sido de gobierno, de oposición, y yo estoy aquí por mejorar la política. ¿Usted cree que Guillermo era de la política? Pero él se ha planteado como independiente, él mismo lo ha señalado, este desprecio muchas veces incluso a los partidos con los cuales tiene que convivir. Las discusiones se las deja con los políticos, ha dicho. Yo soy parte, claro. Segundo, no es casual que sea la que encabezo el principal partido del mundo de la centroizquierda. Eso algo dice también respecto de experiencia y algo que va a ser fundamental en el próximo gobierno. El próximo gobierno probablemente no va a tener mayorías como tuvimos esta vez en las cámaras y por lo tanto va a requerir de mucho trabajo político. Eso es necesario. Carolina, lo que pasa es que lo que dice sobre el tema de dónde está ubicada la ADC es algo que se puede explicar, se puede comentar, pero si tú vas donde la gente, probablemente la gran mayoría te va a decir esta idea de la ADC como el partido amarillo, esta idea de la ADC como el partido, lo que decía Ignacio Walker, de los matices. Entonces cuando tú dices la ADC es el principal partido de centroizquierda, uno probablemente dice bueno, ¿y cómo uno explica esos matices? ¿Cómo uno explica que si uno ve el arco de la nueva mayoría es el partido que está más cerca del centro y más cerca de la derecha que de la centroizquierda? ¿Cómo tú puedes decir bueno, nosotros somos de centroizquierda y explicárselo a un ciudadano que lo que ha visto es esta historia de los matices, de un poco más la tradición de ir más tranquilo? ¿Cómo le dices bueno, nosotros somos de centroizquierda? ¿Cómo construyes de ahí? Claro, pero ser de centroizquierda no significa competir a la izquierda como yo entiendo que lo hace Alejandro Guille. Lo entiendo. Si es ahí el nicho donde además salió competencia y esa es su tarea. Pero la tercera diferencia que les quería plantear es que aquí yo no voy a satanizar a nadie. Yo creo en un Estado que pone reglas claras, que ordena, pero también en un privado que es necesario y no creo en los vetos ni la crítica desde la caricatura al mundo privado, al contrario, creo que en eso tenemos que trabajar en conjunto y cuando reivindico la lógica de ponernos de acuerdo, de poder mirar al país más de cuatro años en perspectiva que es algo que hace tanta falta llegar a políticas de Estado más que de gobierno en muchas cosas. Lo he planteado en los temas de infancia. Si queremos efectivamente dar respuesta a la infancia más vulnerada pongámonos de acuerdo en temas que están sobre la mesa. La preocupación sobre la productividad que es un tema estructural, no es un tema de este gobierno del anterior. No la vamos a superar en esto de decir ustedes son los buenos o ustedes son los malos. Si tú crees que eso es amarillismo, no sé, yo creo que eso es lo que necesita un país que está ahí al borde de pasar a ser un país desarrollado pero requiere reformas más complejas, requiere más diálogo, requiere más participación de todos los actores, no solamente los actores políticos. Una de las cosas que se le ha cuestionado a este gobierno, aunque por otra parte al mismo tiempo son de las que se les ha destacado en la no solamente cantidad sino que intensidad de la reforma y usted habla de la necesidad todavía de reformas aún más complejas. Déjeme hacerle la pregunta directamente. ¿En un evento al gobierno suyo usted daría continuidad al legado de Michelle Bachelet? ¿Se siente orgullosa del legado de Bachelet? Mira, gratuidad. Pongamos un ejemplo muy concreto. ¿A qué me refiero con reformas más complejas? Yo aspiro a que aprobemos el 60% de gratuidad que está hoy día en el Parlamento y que podamos seguir avanzando gradualmente en la medida en que tengamos el financiamiento. Pero mi énfasis va a estar en educación técnica. Hoy día hay más de 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, que son los que no se quedan fuera, ellos no llegan a la gratuidad en educación superior. Y por lo tanto lo que hemos planteado es 100% de gratuidad en esos dos primeros años de educación técnica que permitan tener una herramienta, que nuestros centros de formación técnica sean no la competencia de Inacapo, de Duos, que eso no tiene mucho sentido, sino que más bien los articuladores de las necesidades de capacitación que hay en el territorio, estoy pensando además en regiones diversas en sus desafíos productivos, entonces articulas lo que se necesita con la oferta que existe. Eso responde la pregunta. O la educación dual, no sé, por los chicos de los liceos, tercero y cuarto, hágalo en la empresa y no en la sala de clases. Eso responde a la pregunta de reformas complejas, la primera parte de la pregunta, la segunda parte de la pregunta, ¿se siente orgulloso el legado a Chile? Yo creo que hemos hecho cosas importantes de las cuales uno puede sentirse orgulloso sin duda y que van a ser aquilatadas además en el tiempo. Lo que no comparto es la lógica que nos pasó la cuenta inicialmente, que es la de la retroexcavadora, la de no sentarse y generar acuerdos con otro, que eso es parte de una forma de hacer las cosas que requiere nuestro país en esta lógica de reformas más complejas. Más complejas significan una democracia más madura que reconoce a los actores, una perspectiva más amplia, más inclusiva, donde necesitamos de todo. ¿La retroexcavadora fue una frase de un senador? No, no fue una frase solamente. Pero mira, te lo voy a poner en ejemplos positivos. En ejemplos positivos. Nosotros, quizás de las modificaciones más importantes en educación es todo el tema de la nueva educación pública, el traspaso de la educación de los municipios nuevamente a un sistema que no es el Estado sino también el territorio. Y ese proyecto lo sacamos en acuerdo, así como lo hicimos con la carrera docente. Entonces, yo creo que ahí también ha habido un aprendizaje de que reformas que van más allá de cuatro años, que van más allá de una administración, tienen que generarse un acuerdo, aunque eso significa avanzar un poco más lento en términos de gradualidad, dar espacio a la evaluación de cómo se implementa esto. Es eso lo que yo quiero recuperar. Carolina, hay una cosa que me llamó la atención de lo que estaba respondiendo la Rafa. Tú decías que la retroexcavadora no fue solo una frase. ¿A qué te refieres con eso? No, fue una práctica. a que la presidenta Bachelet impulsó una práctica de retroexcavadora. O sea, yo no voy a personalizar en la presidenta, sino que muchos, te fijas, por supuesto. O sea, esto de decir tenemos mayoría y por eso podemos aplicar y esto se aprueba y muchas veces eso invisibiliza al parlamento y eso es algo que yo no comparto. Así como tampoco comparto que Sebastián Piñera ahora venga de piloto y cas de copiloto de la nueva empresa de demolición. Hay una gran parte de la nueva mayoría que sostiene que la retroexcavadora fue una frase poco feliz. Fue, si querés, una declaración retórica, quizás un momento, pero que en ningún caso fue algo que se llevó a la práctica. Tú dices, esto efectivamente tuvo consecuencias, hubo una política de la retroexcavadora. O sea, de imposición más bien de un sector y de falta de diálogo. ¿Qué se demolió con la retroexcavadora, Carolina? ¿Qué se demolió con la retroexcavadora? Más que el demolerte, fija, es el avanzar sin necesariamente dar espacio a la discusión entre todos y a la generación de acuerdos. Eso es el punto y en muchos casos... La generación de acuerdos o la participación en particular de la democracia cristiana en esos acuerdos porque una de las grandes críticas que se formuló desde el partido era eso, que a la democracia cristiana no se le estaba escuchando en este gobierno. Bueno, creo que finalmente quedó demostrado en varios casos que teníamos razón. Los acuerdos en educación no hubieran sido posibles si Ignacio Walker no hubiera cumplido el rol que ha cumplido desde educación. Entonces, hoy día estamos discutiendo en un misceláneo cómo operamos respecto de los arriendos en los establecimientos de la ley de inclusión porque pusimos el foco en el medio y no necesariamente en el fin. Un ejemplo solamente. Pero en el interior de este gobierno casi todo este gobierno ha sido de muebles cristianos. Es decir, la ECE de este gobierno ha tenido un poder que no ha tenido ni siquiera los gobiernos anteriores de la concentración. Es decir, yo no sé cómo se puede reclamar cuando se tiene todo el poder, digamos. Se es ministro del interior, tuvimos un ministro del interior que fue Jorge Burgo que era de oposición, que ya fue ministro del interior y se dedicó a hablar mal del gobierno. Eso no se le permite a nadie más, digamos. O sea, ojalá usted cuando sea presidente tenga un partido como el Partido Comunista que fue totalmente leal teniendo la mitad del poder que tuvieron ustedes. No hay un problema de lealtad. Pero que sin embargo en materia internacional hace una declaración que es absolutamente contraria a lo que dice la Cancillería por parte de su gobierno. No, yo soy totalmente anticomunista, pero... Maticemos eso. que no hay un problema de lealtad de los que no reconocen que sus propios ministros están ahí, boicotean su propio gobierno. Esto es palos porque bogas, palos porque no bogas. Primero, porque aprobamos todos los proyectos, entonces usted no hace diferencia. Y después, ¿por qué no respaldamos? Nosotros hemos jugado nuestro rol en un gobierno que ha tenido dificultades y qué duda hay de eso. Si la evaluación que hace la ciudadanía no viene del cielo, no es regalada, nos la ganamos. Entonces, mi diferencia con mucha gente de la nueva mayoría es no reconocer eso, no hacer la autocrítica, es seguir así como si lo hubiéramos hecho fantástico más que en las cosas que planteamos, en el cómo las planteamos. Y por eso nos levantamos como una alternativa, como una alternativa, yo insisto, para mucha gente que no está en esta postura, que además hemos visto con minutas de un lado y del otro, que el que llegue el otro es la catástrofe. Entonces, nos planteamos en contra de... ¿Usted no tiene ninguna minuta? No. Ninguna, no prepara la minuta. No tenemos minuta, tenemos propuestas. Tenemos más de 38 propuestas que están en la página web. No tiene puntero, como rex. No, pero son propuestas que hablan de qué vamos a hacer en seguridad pública, qué vamos a hacer en temas de envejecimiento. ¿Qué vamos a hacer? No, ¿qué vamos a hacer en descentralización? no nos podríamos encontrar que mañana aparezca en algún diario una minuta de la democracia cristiana para responderle a un candidato. No te la vas a encontrar. Perfecto. No te la vas a encontrar. Nos vamos a ir a la pausa, seguimos conversando con Carolina Goich, fija posturas bien claras respecto del rol de la democracia cristiana en esta importante candidatura presidencial. Es Estación Moneda, seguimos de inmediato con ustedes en Radio Cero, Radio Duna y Diario La Tercera. Tal vez sea la asesoría que me entregan o la tranquilidad de saber que además de estar... y Diario La Tercera 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 Estamos de vuelta en Estación Moneda. Esto es Duna FM, Radio Cero y también transmisión del diario La Tercera junto a Carolina Goich, candidata presidencial de la democracia cristiana, nuestra tercera invitada en este ciclo de conversaciones junto a Rafael Bumusio y Sebastián Rivas que toma ahora la palabra. Sebastián. Carolina, cuando habíamos ido a la tanda estaba empezando a aparecer ¿Está incluido o no el PC? Bueno, yo te diría que el Partido Comunista en las condiciones actuales no. O sea, un Partido Comunista si es que Carolina Goichas estuviera olvidando. Un Partido Comunista que ellos mismos, su presidente, ha dicho que no está dispuesto o que dice mira el lenguaje que utiliza. Entonces, yo aquí quiero volver. Yo aspiro a conducir un país más moderno que sienta las bases para salir de esto que estamos empantanados en lógicas añejas a una lógica donde trabajamos en conjunto sin veto. Siempre repito lo que nos pasó en salud donde yo tengo un fuerte énfasis en mi programa. No puede ser que dejemos de responder en infraestructura que la gente necesita porque tenemos en esto sesgo ideológico respecto de las concesiones. Cuando las concesiones se hacen bien es solo infraestructura y siempre son las empresas las que construyen los hospitales. Hoy día lo veo en Antofagasta donde está a puerta de inaugurarse uno de los que va a ser quizá los hospitales más modernos y más grandes en regiones además de nuestro país y que se hizo con concesiones y ahí está y va a permitir formar a los médicos desde la Serena hacia el norte. Entonces dejamos de avanzar en solucionar los problemas de la gente y eso es lo que yo espero. ¿Y eso es culpa del presidente? O en seguridad. Es culpa de quienes están en la trinchera ideológica y esa lógica no funciona con un país moderno donde necesitamos de ambos donde yo les decía no voy a satanizar a la inversión privada si necesitamos o a la iniciativa privada. Yo aspiro, mira, a que seamos un país que piensa de aquí al 2030 a 2050. Entonces el Chile solar por ejemplo. Carolina, pero yo quiero entender por qué lo personaliza en el PC porque si uno empieza a hacer una radiografía de la nueva mayoría y hoy día hay mucha gente que está en la izquierda en los diferentes partidos incluso en la democracia cristiana yo creo que uno puede encontrar algunas personas que tienen opiniones que a veces están más a la izquierda en algunos temas que Guillermo Tellier. ¿Por qué entonces es particularmente con el PC que dice aquí no, este es mi língua? Es con el PC o con quienes se quedan pegados en su trinchera ideológica. Pero el PC ha demostrado justamente lo contrario. Por ejemplo, la ministra Pascual implementó una ley de tres causales del aborto que está muy lejos de lo que un comunista quisiera tener. O sea, un comunista estaría por supuesto a favor y un comunista y mucha gente más en cualquier parte del mundo en lo normal en un aborto sin causales en un aborto libre. Sin embargo, ella de manera muy disciplinada luchó por ese aborto en tres causales. Volvemos a lo mismo. Una es lo que queremos hacer adelante y otra es lo que hemos hecho. Y en aborto o sea, perdón, no es aborto es despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales podríamos hacer el espejo un tema donde gracias a nuestro rol en la democracia cristiana incorporamos un programa de acompañamiento que no estaba y que permitió sacar un proyecto que yo creo que es súper potente como política pública que acompaña a las mujeres. Te diría que ahí volvemos a lo que teníamos antes cuál fue nuestro rol ahora. Lo que estoy tratando de decir es que ellos hicieron una concesión a su programa a su ideología que usted no... Yo solamente voy a decir ahí actuamos como gobierno y es la misma lógica que lo hemos hecho nosotros te diría ella como parte de un gobierno. Ahora, lo que yo planteo es de aquí adelante yo no consigo no hay respuesta para una mujer que hoy día está en edad fértil y me dice ¿por qué me sigue castigando la ISAPRE? y me cobra tres o cuatro veces la prima solamente porque me puedo embarazar porque ni siquiera es que se vaya a embarazar y nosotros dejamos hacer la reforma al sistema privado de salud porque algunos decían no lo queremos validar no es eso lo que yo quiero para mi gobierno yo quiero un gobierno donde volvemos a centrarnos en los temas que la gente necesita y junto con reformar el sistema de ISAPRE que exista hay tres millones de chilenos que están hoy día en el sistema de ISAPRE lo que quiero es avanzar el primer día con la ley nacional de cáncer con los temas de salud mental con temas donde además tenemos acuerdo pero yo espero que pongamos ahí la prioridad porque son las cosas que le preocupan a las familias en nuestro país ahora así como hay acuerdos también hay cosas en las que cuesta mucho más digamos sintonizar todos los partidos políticos tienen distancia o incluso rivales ideológicos ¿quién es más rival ideológico hoy día de la democracia cristiana? ¿Chile Vamos o el Frente Amplio? yo creo que ambos están en dos extremos yo veo a Chile Vamos en esto mira la discusión entre Casta y Piñera y Sebastián que de repente se da entre la pistola y el martillo y uno los ve compitiendo entiendo por qué por el voto de la derecha que es el que se moviliza que es la estrategia que le resultó a la derecha para la primaria y por otro lado veo el Frente Amplio que legítimamente se levanta como una opción de izquierda y ahí están compitiendo y está compitiendo también Alejandro y cada uno de los candidatos del mundo de la izquierda yo lo que busco representar ahí Juan Manuel es el mundo intermedio que se cae que queda fuera de los extremos Carolina es que déjeme apuntar en esto entonces porque paralelamente nos encontramos paradojalmente con este escenario algunos sectores dentro de la democracia cristiana que no ven con malos ojos que en caso de que usted no pasara segunda vuelta votaran por Sebastián Piñera al mismo tiempo otros sectores que están planteando desde ya hacer un pacto con el Frente Amplio antes de la realización de la primera vuelta o sea deja la democracia cristiana como en tierra de nadie bueno parece que de verdad mejor invitan a Matías Walker o sea si el punto es la discusión llevamos más de media hora más de un bloque de programa y sigue siendo la pregunta cómo vamos a enfrentar la segunda vuelta usted representa como candidata presidencial a un partido político que tiene este cuestionamiento sí pero lo que yo busco es que seamos una alternativa para conducir Chile en la democracia cristiana se va a hacer la discusión se va a hacer en un consejo probablemente al día siguiente del 19 donde corresponde en un consejo y el consejo determinará yo soy la primera en respetar la institucionalidad lo he hecho al interior del partido creo que es lo que nos hace falta como país también y ahí se dará la discusión entonces desdramaticemos el tema pero yo no voy a perder los 28 días que quedan de campaña creo 29 días que quedan de campaña haciendo del debate público cómo tomamos decisiones al interior del partido probablemente porque a quién le importa saber cómo gobernaría ese partido al momento de tener que zanjar diferencia por supuesto cómo vamos a gobernar sí déjame llevarle a otros temas y eso lo vamos a hacer eso lo vamos a hacer primero pidiendo transparencia enfrentando la corrupción con mucha decisión y con políticas claras en eso modernizando el estado que es parte de lo que tenemos que hacer a otros temas a otros temas así lo vamos a hacer de campaña pero temas contingentes al mismo tiempo ¿por qué el estado debería financiar vía exención tributaria a los empresarios la visita del papa? habiendo tantas otras necesidades que la gente reclama con recursos que en este caso no se van a obtener es una discusión legítima pero a mí me parece que la visita del papa no es solamente la visita del líder de los católicos es una oportunidad como país y parece que así como tú financias temas culturales como financias otros temas legítimos como que también se busque esa vía ahora eso se complementa con el aporte que se está haciendo directo de los fieles en una recolección de fondos que está haciendo la iglesia pero me parece que el papa perdón el papa Francisco es una figura que va más allá de un mensaje para los católicos o de un líder para los católicos ahora es correcto eso tal como sería correcto por ejemplo entregar fondos para la catedral evangélica otro tema que está ¿hasta dónde está el límite de el gobierno interviniendo en temas de fe que de hecho era un tema en el programa de Michelle Bachelet ella hablaba de profundizar el estado laico ¿qué era Carolina Goitsch? no tengo la cifra pero podríamos buscarla de cuántos recursos se aportaron para la reconstrucción de las iglesias tras el terremoto y uno podría decir ¿por qué tiene que el estado reconstruirla y en muchos casos incluso es parte de nuestro patrimonio? entonces es un aporte legítimo esto no significa que no se respete un estado laico por favor eso tiene que ver con la libertad de expresión y hemos dado muestras de sobra incluso en la legislación y en la discusión de temas complejos como planteamos el tema de despenalización en que finalmente respondemos a gente y personas que pueden tener su concepción religiosa pero tenemos que legislar y tomar decisiones para todos no podemos imponer una postura en temas sobre todo valóricos me acuerdo que le han quitado el fondo a la catedral evangélica a la catedral evangélica a la pseudo catedral porque mira no estoy en el detalle de si se los quitaron o no se los quitaron me parece que si aquí hubo un compromiso los compromisos tienen que cumplirse y está bien que se aporte yo sé que a ustedes no les gustan las vírgenes porque estuvo un problema la otra vez pero no es que no me gusten completa la oración completa la oración ayer me pasó algo maravilloso ayer me pasó algo maravilloso déjenme una anécdota acá quinta normal tuvimos una actividad preciosa encabezada por la alcaldesa ayer en la tarde fue la última actividad del día y al final se me acerca un caballero y me pasa una bolsita con un regalo y me dice esta la fabrico yo y era una virgen del burde así que maravilloso la corte maravilloso a propósito el debate con Fernando Villegas en tolerancia cero para quienes como la gran mayoría no vio y se enteró necesariamente de esa discusión ¿no se siente un poco como Juana Arco como Santa Juana un poco encabezando una batalla que parece perdida y que podría llegar no yo soy mira yo soy yo soy claro espero que no termine igual que sea mejor el resultado pero en esto a mi me encantan las peleas difíciles yo soy magallánica soy porfiada tengo el gen croata y creo que estas cosas son las que valen vale la pena jugárselas por causas que no están garantizadas yo me acuerdo siempre mi primera campaña y nadie pensó que iba a salir sacamos la primera mayoría hicimos una campaña preciosa a la política le hace falta recuperar la convicción recuperar el sentido por el cual hacemos las cosas y a mi eso me entusiasma todos los días todos los días el sentido por lo que se hacen las cosas en política es poder influir o hacer política es poder levantarme al día siguiente haber asumido el 11 de marzo y enviar al parlamento el proyecto de la ley nacional del cáncer que tiene la firma de todos los parlamentarios de todos y duerme hace cuatro años cuando es la primera causa de muerte cuando miren este país yo no me canso de repetirlo no sabemos cuánta gente se muere de cáncer porque no tenemos el registro o tú sabes que cuando tuvimos que revisar las muertes que se habían dado en gente que estaba esperando una atención y si era en auge o no lo más complicado fue llegar al dato porque nosotros lo que hacemos es registrar por prestación no por caso clínico entonces yo como no me va a entusiasmar generar un sistema que hoy día la tecnología te permite hacerlo para saber qué pasa con la persona y que pueda ir a cualquier lugar y acceder a su ficha o la tarjeta que vamos a lanzar hoy día esta para adultos mayores que es la tarjeta de beneficios mayores sabes lo que es gobierno electrónico para facilitarle la vida a los adultos mayores que aquí puedan tener el acceso a cualquier consultorio porque si viaja esas cosas a mí me entusiasmen todo esto es muy bonito pero si ganas la tarjeta de Piñera no queda nada no se siente que usted está contribuyendo un poco a la victoria de Piñera tres candidatos al contrario yo creo que si no estuviéramos nosotros el más feliz hubiera sido él y es evidente es evidente o sea uno dice por qué tanta preocupación por una candidatura si los datos de la encuesta fueran reales por qué tanta preocupación qué daño le puede hacer y ahí hay un universo al que aspira a representarse a esta en Piñera que cayó en la trampa de irse a la derecha más conservadora y gente que no se siente representada entonces uno dice aquí incluso en materia económica eso no es patrimonio de la derecha en nuestro país y eso yo lo digo además teniendo a los mejores economistas al Dream Team como digo yo dentro de mi equipo encabezados por Alejandro Foxley Pepe Gregorio José Pablo Arellano ahí está la gente que ha demostrado además en la práctica no pero me va a generar un problema en el equipo si lo digo ahora pues pero tengo alternativas tengo alternativas de todas maneras Andrés Velasco sería una opción por ejemplo más allá de que lo nombre sería una opción alguien que está ubicado en ese espectro político a mí me encantaría que Andrés Velasco en eso hubiera estado más abierto a conversar creo que hay muchas cosas donde podemos coincidir si uno hace gobierno así como también hacia el otro lado lo que yo espero y en esto quiero insistir es abrir el arco es salir de esto que porque estás al frente entonces todo lo que tú haces o todo lo que tú dices es malo porque no es así la derecha a mí me parece increíble que no sea capaz de reconocer cosas buenas que se han hecho en este gobierno yo la reconozco del gobierno anterior abríle el arco e inmediatamente le pega a la derecha dice abríle el arco y también le pega al Partido Comunista o al Frente Amplio ¿hacia dónde quiere abrir el arco entonces y que al mismo tiempo le pega? hacia el mundo moderado además yo más que pegarlo lo que hago es una invitación pero una invitación con una crítica muy dura es una invitación a que salgamos esto de la caricatura o sea un país se construye entre todos y eso para quienes hemos vivido en regiones es muy fácil entenderlo y yo lo digo desde mi experiencia una región extrema aislada que éramos la más rezagada en términos de desarrollo hoy día somos la más competitiva y eso lo logramos trabajando en proyectos que duraron más que cuatro años lo logramos trabajando juntos lo logramos enfrentando el centralismo que es parte de lo que yo quiero hacer porque dar un salto al desarrollo en este país si seguimos poniendo el mismo molde a todos los territorios es imposible de mucha participación ciudadana usted es partidaria de reponer el voto voluntario del voto obligatorio ¿está dispuesta al mismo tiempo a bajar la edad de votación? sí me parece que podría sí de todas maneras ¿y qué pasaría en ese caso con responsabilidad usted también todo lo que hagamos para que exista mayor participación yo creo que esto es como tú tienes un equilibrio entre derechos y deberes y por eso planteamos por ejemplo que los jóvenes que acceden a la gratuidad tengan que hacer una suerte de servicio país porque además es una forma de llevar profesionales más calificados a localidades aisladas entonces el Estado te ayuda me parece que eso es algo muy palioso pero también tú devuelves en una localidad donde se necesita tu aporte o quienes van a estudiar con las becas Chile y van a hacer su doctorado a Harvard o Oxford que vayan sabiendo dónde van a tener que volver y de esa manera su tesis de doctorado también está relacionado con los temas que se necesitan en el territorio y ya haces un aporte a tu país que te está ayudando también en tu formación pero es un equilibrio entre derechos y deberes ¿y bajaría entonces la edad de responsabilidad penal? yo creo que hay que hacer una discusión que es más amplia y el tema de la delincuencia y lo veíamos ayer con los vecinos de La Legua es un tema complejo que requiere abordarlo no solamente con legislaciones más duras sino también con la coordinación con las policías con el trabajo preventivo y además es un tema que nos tenemos que tomar en serio porque no es solamente de un barrio es de mucha gente que hoy día la pasa mal que te dice qué pasa si saben dónde están las bandas saben quiénes son porque no se las captura y por eso decimos aquí necesitamos fortalecer desde la institucionalidad y yo digo ahí yo aspiro a ser presidenta de la región entonces el Ministerio del Interior separemos del Ministerio de Seguridad Pública porque son dos temas gruesos que hoy día compiten y tengamos una instancia de mejor coordinación con las policías con la política pública en general en el territorio déjeme volver un paso atrás cuando usted dice que propone bajar la edad para votar a los 16 años no habría que partir primero interesando a los adolescentes en política y agregar educación cívica como ramo obligatorio antes de eso no sería un segmento digo más fácilmente permeable con promesas de los candidatos que luego no cumplen sí más permeable yo creo que todo lo que hagamos para facilitar su participación es bueno yo sería partidario que ahora puedan ser vocales que los vayas incorporando incluso en el tema de la discusión de nuestra constitución yo aplicaría esta lógica de los cabildos de los encuentros lo haría como un tema obligatorio esa modalidad y que lo hagan todos los niños en la educación media para que tú entiendas de qué se trata cuando hablas de principios de valores nosotros ya aprobamos la ley que incorpora la educación cívica en las escuelas como parte del currículo y es increíble que nos hayamos demorado tanto o que alguien en el parlamento se haya opuesto a eso y que fue lo que pasó en la derecha entonces uno dice a ver pero cuál es el temor nosotros necesitamos en esto instancias mayores de participación que se expresen en todo y eso es un desafío para la política también nueva constitución de todas maneras pero además reconociendo cosas buenas que tiene nuestra actual constitución yo digo desde la autonomía del banco central o incluso el mismo tribunal constitucional donde tenemos que cambiar por supuesto y fortalecer la forma de garantizar que estén ahí lo mejore la forma de comportamiento ¿la constitución redactada por quién? ¿por los ciudadanos? ¿por el parlamento? ¿por un comité de triángulo? yo creo que en esto es una mezcla yo creo que el parlamento y además este parlamento que va a ser electo con un sistema distinto tiene un valor tiene la facultad constituyente sin duda pero a mí me gustan también las modalidades mixtas y en eso yo estoy abierta a que quizás podamos escoger representantes que en conjunto hagan la redacción pero hay un rol de la institucionalidad que creo que es importante fortalecer sin duda y valorar no asamblea constituyente sino que un sistema que incorpora el parlamento y pueda incorporar una lógica mixta quizás representantes para la discusión pero también validar lo que fue el proceso participativo yo creo que ahí es muy importante lo que hicimos y yo lamento que haya quedado un poco trunco participaron 200.000 personas lo que es muy valioso pero me encantaría que pudieran participar un millón de personas porque al final la constitución tiene que ser la casa donde cabemos todos y eso es lo que no tenemos hoy día en nuestra actual constitución donde no están de partida nuestros pueblos originarios para poner solo un ejemplo Carolina la vamos a llevar ahora a nuestro pack de preguntas cortas que le hemos hecho a todos los candidatos así que vamos a ir una a una con los tres aquí entrevistadores primero Donald Trump o Kim Jong Un pero eso es difícil ni uno ni otro ni uno de los extremos ninguno Nicanor Parra o Pablo Neruda Pablo Neruda ¿por qué? porque me encanta Pablo Neruda ahora es una opción bien difícil ¿el Papa Francisco o el Dalai Lama? el Papa Francisco de todas maneras ¿Fidel o Chávez? ay tampoco ninguno de los dos oye que te veré la pregunta que me toca pero si yo te voy a decir cómo hacer esa pregunta esta se la tiene que contestar Marcelo Bielsa o Manuel Pellegrini Bielsa ¿con siesta o sin siesta? sin siesta no es partida de la siesta sin siesta 24-7 de todas maneras mira he logrado en estos días no me pregunten cómo pero que el día rinda más que 24 horas así lo voy a hacer como presidenta una última pregunta si usted tuviera que elegir viajar en un avión en clase turista sentado atrás pegado en el baño es decir que cuando el asiento no se puede echar ni para atrás y tuviera que elegir a uno de los otros siete candidatos para viajar en un viaje largo no sé de aquí a Sudáfrica ¿a cuál de los siete candidatos elegiría para ir sentado conversando con él? a la Beatriz Sánchez ¿a la Beatriz Sánchez? ah sí la más simpatía sí a la Bea ¿sí? ¿por qué? porque creo que nos entretenríamos mucho conversando ok Carolina Goich muchas gracias por haber estado conversando con nosotros en este Estación Moneda tercer capítulo de este programa especial de Radio Duna Radio Cero y el Diario La Tercera muchas gracias a ustedes que tengan un buen día el programa que va a quedar disponible en un momento más ahí en nuestro portal en Duna también en Cero y también en el Diario La Tercera les queremos agradecer Sebastián Rivas muchas gracias gracias Rafa Comucio mañana como siempre en Radio Cero por la mañana sí mañana aquí está muy bien yo los espero a las 7 de la tarde en nada personal aquí vamos a tener un resumen a las 7 de lo que ha dicho Carolina Goich mañana seguimos con Estación Moneda así es pues seguimos con Beatriz Sánchez mañana de Beatriz Sánchez justamente me confundiste ojalá que esté dispuesta a ir conmigo en la última fila vamos a consultar vamos a hacer las preguntas vamos a hacer las preguntas gracias Carolina mira que los últimos serán los primeros bueno y los primeros serán los últimos y soy la número uno la número uno en el voto no se confunda ya chao gracias